meditación 32 libera tu mente de pensamientos negativos cada vez que te enfocas en enfermedad estás atrayendo más de lo mismo es incluso en el momento de sentirte enfermo cuando debes enfocarte en salud aún y con el dolor que puedas sentir enfócate en pensamientos que te traigan memorias de alegría de dicha si no las tienes visualízalas visualiza todo aquello que deseas ver en tu vida enfócate en cada detalle y siéntete ya en esa situación disfrútalo y emocionate el poder de la visualización es que hace que un pensamiento pase al mundo de las emociones sentimientos y esto te hace sentir verdaderamente en la realidad de lo que has visualizado ya estás manifestándolo a través de tus sensaciones no dudes todo es posible donde enfocas tu atención ahí está tu corazón si te sientes mal no lo cuentes esto haría que más personas se enfoquen en tu enfermedad y no en tu salud mejor experimenta pensamientos amorosos el amor lo cura todo ponte cuanto antes en contacto de la terapia de la risoterapia de películas de humor revistas chistes y mucho más de tal manera que veas que la vida puede ser graciosa y divertida y por último agradece si así como lo escuchas agradece por adelantado el favor pedido pues ya ha sido escuchado siéntete feliz y pleno eres valioso amado un saludo único y especial